Gracias, Pepe, eres un amor. Ahí viene el bombero atómico, José Espinosa. Vamos ahora, amenazas a mi vida, te burlas de mi amor. Dime entonces cuánto vale, ese es tu volumen de corazón. Vamos, chicas lindas, con cariño. Amenazas a mi vida, te burlas de mi amor. Tus caprichos valen más que mi noble corazón. Tu amor no es sincero, yo te siento indiferente. Sin embargo, tus caprichos se impuso en nuestro amor. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te burlas de mis sentimientos? Mujer, algún día lo pagarás, ya lo verás. El día que saquemos cuentas, vamos a ver quién debe a quién. Amenazas a mi vida, te burlas de mi amor. Tus caprichos valen más que mi noble corazón. Tu amor no es sincero, yo te siento indiferente. Sin embargo, tus caprichos se impuso en nuestro amor. Quisiera matarme para que mi 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 amor. Dejarme quererte Porque es imposible No puedo olvidarte ¡Yeah, yeah! Oh, de aquel duro me quieres Para que te salga tu amor Prefiero quitarme la vida Caminarte pa' de siempre Oh, de aquel duro me quieres Para que te salga tu amor Prefiero quitarme la vida Caminarte pa' de siempre ¿Y dónde están las mujeres? Arriba en la mano todas las mujeres traicioneras Hay bastantes, hay bastantes ¡Epa! Así, 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 así ¡Qué bonito! ¡Para todas las chicas lindas! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, chicas lindas! ¡Vamos, chicas lindas! ¡Este cigarro! ¡Este cigarro! ¡Jaime Ponce! ¡Compórtate! Paloma, desmemoriada Recuerda tus pensamientos Mira que yo soy el mismo Que algún día te adoraba Paloma, ¿por qué te viste? ¡Ese internet es ningún motivo! Ya no volverán los días Y que llorando te buscaba Oye, el grosio Mendoza Nos vamos a Pachangana Y de ahí nos pasamos a Andajes ¿Para qué se quiere la vida? Para no gozar con tiempo Mañana cuando uno se muere Otro se quiera gozando ¡Epa! ¿Para qué se quiere la vida? Para no gozar con tiempo Mañana cuando uno se muere Otro se quiera gozando ¡Está buena la pareja! Tal vez creías Que nunca se iba a acabar Ese orgullo Linda guanoqueña Quizás ahora Tal vez te pesará Lo que tú hiciste Con este viejo amor ¡CREPO! Tal vez creías Que nunca se iba a acabar Ese orgullo Linda guanoqueña Quizás ahora Tal vez te pesará Lo que tú hiciste Con este viejo amor ¡Atención al propietario del Toyota! 8Q-6456 ¡Atención al propietario del Toyota! 8Q-6456 ¡Urgente a la puerta! ¡Para los amigos de Huancario! Hoy es Roberto Valdín Y su paisano Jaime Ponce ¡Semejante! Arriba Huancario Arriba Huancario Para filmaciones El Andahuailino Rómulo Rafael Ya llegó Amanda Viene con sorpresa ¡Danny Mendoza! Para olvidarme de ti Cholita Para dejarte de amar Mi vida Voy a tomar Veneno Para olvidar Voy a olvidarme de ti Voy a olvidar mi tormento Voy a olvidarme de ti Si tú nunca me has amado ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? Voy a olvidarte mi vida Sé que lo voy a lograr Si tú nunca me has amado ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? Un saludo para David ¡Vamos ahora! Para olvidarme de ti Cholita Para dejarte de amar Mi vida Voy a tomar Veneno Para olvidar ¡Epa! ¡Epa! Voy a olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Si tú nunca me has amado ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? Voy a olvidarte bandida Sé que lo voy a lograr ¡Con borda de Dani! Si tú nunca me has amado ¿Por qué razón? ¿Por qué me diste tu amor? ¡Dos! Voy a tomar Veneno Para olvidarme de ti O quizás así Y mi llanto pueda calmar Porque esta vida Tiene vida para mí Que solo la muerte Podrá acabar Y dolor ¡Epa! Voy a tomar Veneno Para olvidar O quizás así Y mi llanto pueda calmar Porque esta vida Tiene vida para mí Que solo la muerte Podrá acabar Y dolor ¡Epa! ¡Y ahí está! ¡Para que goces! ¡Viva! ¡Viva! Lucia Y Nostroza Torres López González De Ponce ¡Viva! 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 ¡Vamos ahora! ¡El propietario de la camioneta Toyota Verde! ¡Feliz aniversario Sosimo Sacramento! ¡Hoy nos amanecemos! ¡Hechan! ¡Unita más! ¡Una vuertecita y otra vuertecita! ¡Chiquita, bonita, bailando y gozando! ¡Y ya nos vamos! ¡Porque ya viene Doris Villena! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Oye, Valdivia! ¡Deje la gorra! ¡Más de corazón! ¡Oquitos de café! ¡Porque has de llorar! ¡Si me tienes junto a ti! Soltera mujer, como las flores te amaré A mí no es a mí, si no es mi mujer Solterita, solterita y feliz La mujer Soltera, ella es ella ¡Eso es mi promoción! ¡Hola, Greco! Y me di, ya me sentí En las noches de sueño, amor Me acordes que el destino En mis noches de dolor Pero el destino nos conocemos Y el destino nos unirá Porque el amor que yo te brindo Es como el agua del manantial Por el destino nos conocemos Y el destino nos unirá Porque el amor que yo te brindo Es como el agua del manantial ¡Vamos, Greco! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos ahora! ¡Gánate, gánate, 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 gánate! ¡Ya nos vamos! ¡Una vueltacita y otra vueltacita! ¡Así, así, así, así! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Rup, rup, rup! ¿Qué harás? ¿Con quién andarás? ¡Y ahí viene Orocio Mendoza! ¡Es de Pachacara! ¡Gánate, gánate, 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 ¡Gracias!